hola a todos bienvenidos en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo vamos a dejar de un ruedo original como ustedes ven aquí a un ruedo de este estilo llamado cap a continuación los pasos ok en este pantalón voy a marcar 4 inches pero que significa 10 centímetros ok la primera marcada sería donde dije 10 centímetros luego viene la segunda marca donde viene a ser 4 centímetros después hacemos otra marca más también de 4 centímetros como ustedes ven el ancho de la regla esa regla tiene un ancho d una pulgada y media o una pulgada y media de inches entonces ahorita voy a hacer la segunda marcada luego viene la tercera marcada y otra marcada más que serían 4 en total como este pantalón tiene un ruedo o un dobladillo ya listo entonces ahorita lo voy a descocer para poder hacer en la cuarta marcada con la tiza ok aquí en esta cuarta y última marcada es donde vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar ahora voy a doblar en la segunda raya donde ustedes ven la segunda marca 1 2 en la segunda ahí voy a doblar y coso ahí donde ustedes ven al revés y 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 ok una vez que ya terminé el ruedo al todo alrededor del pantalón ahí vamos a doblar donde empieza la primera marca se va a unir con la tercera marca la línea de la tiza se unen y los dobló y de ahí yo vengo el costo por el centro donde está esa costura de ahí para darle un remate de ambos lados y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez listo ya el ruedo, procedemos a plancharlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale like y no olvides de suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones.